Estas entrando En la dimensión En la dimensión En la dimensión Con nosotros Nadie queda mal Te quedo claro Aquí está La miniteca ¿Dónde está la fiesta? Élite Flash Élite Flash Tu peor pesadilla Competencia Copia en basura Muévelo Voy 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 Élite Flash Suena Reduro Élite Flash Queda aquí Suena Vuelto Suena Vuelto ¡Suscríbete al canal! 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 Sin miedo Llegar es, 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 es fácil Mantenerse es de los mejores Víctor Zan de Venezuela MSB, Panamí Tequera Star, MC Let's go Let's go Let's go Let's go Escucha La música Siente Conmueve tus sentidos Baila Disfruta Que la vida es solo una Y baila Con nosotros Con nosotros Nadie queda mal Nadie queda mal Somos las lacras Que todos quieren ser Elite La Que la vida es solo una Y baila Dijo Dijo Que la vida es solo una Dijo Que la vida es solo una General Dijo C ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!